Minuto 5, entra en acción el hombre del partido para nosotros, Oscar Vilches. Allí recibe y allí ejecuta desde la muy buena lectura y después claro está en la precisión el pase que lo va a dejar solo al colombiano Baloyes para definir con ese potente remate ganándole en velocidad a toda la defensa del conjunto boliviano que hoy no tuvo definitivamente una buena jornada. En este tiro de esquina se iba a producir la jugada que desembocaría en el segundo gol. El cabezazo en primera instancia de Baloyes, después intenta Tejada, despeja Lampa que tuvo mucha tarea en ese primer tiempo y el rebote le queda a Cristian Ramos el central que se había instalado en el área, quien así con este derechazo. Brixton Libertadores presentó el resumen del partido. Your journey, our passion. Con ese derechazo decía Cristian Ramos termina conquistando el segundo gol de su equipo a la postre, el del 2 a 0 definitivo. Tigres que empató hoy también con River Plate en Buenos Aires y ganó su primer cotejo es ahora único líder en esta zona con 4 puntos. San José y Juan Aurich lo siguen con 3 unidades, ganaron un partido cada uno y cierra River Plate, que tan solo pudo sumar uno, Pablo. Los próximos partidos. Dentro de 6 días, el miércoles 11 de marzo, San José Tigres. El jueves 12 de marzo, en Chiclayo. Para mí un partido fundamental que puede definir mucho en este grupo. Juan Aurich, River. ¿Cómo responderá Tigres en la altura de Oruro, no? Sí. ¿Y cómo responderá San José después de esta mala performance, esta caída? Categórica, no por el resultado, sino por lo que demostró en el juego. Muy endeble fue lo del conjunto que dirige Cárdenas. De a poco nos despedimos, Javier. Ya viernes en algunos países, ya esperando además lo que será el show de la Copa. ¿Para cuándo? Con tu voz. Mañana. Muy bien. Se llega Central Fox. Para todo el continente americano. Gracias por la compañía.